La experiencia no se improvisa Para que lo goce José Lima, el campeón Díselo poco Ay María Morena, yo te quiero mucho Ay María Morena, yo te quiero mucho Porque tú me haces la cosa con gusto Porque tú me haces la cosa con gusto Ay la cosa con gusto Porque tú me haces Y ya lo dejé a ti Y ya te quiero mucho Oye esa vaina Coco Aquí no se inventa Esto está hecho Y tanta gente gastando mucho dinero Para hacer algo así Y ya te quiero mucho Y ya te quiero mucho